Maite Galdeano se ha instalado en un piso que está al lado de Mar, y es nuevo a estrenar, pero ¿quién lo paga? Maite Galdeano ha hecho una inesperada confesión sobre su situación actual tras la reciente disputa con su hija, Sofía Suezkun. Según Galdeano, Sofía la ha echado de la mansión que compartían en Madrid. La madre de la influencer asegura que el conflicto se originó por la influencia de Kiko Jiménez, pareja de Sofía. Maite Galdeano ha querido aclarar que, a pesar de la difícil situación, ella se encuentra en un buen lugar. Es mi dinero, con el sudor de mi frente, respondió Galdeano cuando se le preguntó sobre de quién es su nuevo hogar. La suegra de Kiko Jiménez también reveló que vendió su ático en Pamplona para comprarse este piso en la playa. Galdeano afirmó que el nuevo piso en el que reside está ubicado en primera. Aseguró que Sofía había insinuado erróneamente que este inmueble era suyo, pero Galdeano desmintió esa afirmación. Sofía dijo que era suyo, pero es mentira, aclaró tajantemente. Estoy encantada en este piso a estrenar, con el mar enfrente. Soy una mujer muy fuerte y resistente. Vida nueva, exclamó Maite Galdeano. En un intento de despejar dudas, Maite Galdeano enfatizó que el piso es de su propiedad. Este piso es mío, está a mi nombre y lo he comprado con mis dineros, enfatizó. Además, también criticó a Kiko Jiménez, quien supuestamente Maite Galdeano cuenta la verdad sobre su patrimonio. Maite explicó que el ático en Pamplona, que anteriormente poseía, fue vendido para financiar su nuevo hogar en la playa. En Pamplona tenía mi ático que lo compré con el sudor de mi frente y lo vendí para comprarme este piso, detalló. Esta revelación dejó claro que su hija no tenía derecho sobre el nuevo inmueble. La situación entre madre e hija ha alcanzado un punto crítico. Maite Galdeano expresó su dolor y enojo, afirmando que el acto de ser echada de casa ha sido devastador para ella. Ya no les tengo miedo, no los quiero ni ver. No pensaba que me ibas a hacer. ¿Cómo explicar lo que sé? ¿Cómo te siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias por ver el video.